¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una canción nordina Tacora viene a cantar De punta y de taco Tacora viene a bailar De punta y de taco Tacora viene a bailar Con mucha fuerza y vigor se desarrolló en San Felipe de Aconcagua En la quinta región de Valparaíso El Regional de Cueca 2018 Masiva actividad que contó con 14 parejas participantes Todas ellas en busca de llegar al Nacional de Cueca Que se realiza en junio de este año en Areca ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Trinaba la guitarra, doña bandita, ya, 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 ya. Revolvía al gallinero un gallo de la pasión, que aunque muy chiquitito era de gran corazón. Revolvía al gallinero, un gallo de la pasión Que aunque muy chiquitito era de gran corazón Ayúdeme usted compadre pa' gritar un mi bachine La tierra de los orzales y de los rojos topigües Con su cordillera blanca Pucha que es linda mi tierra No hay otra que se le iguale aunque la bosque con vela No hay otra que se le iguale aunque la bosque con vela Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidiera la vida te la daré Y te sirve tuyo y con todo se te la damos Solo tú eres el dueño Solo tú eres el dueño Dueño dentro de la tierra El dueño en tu cama La tierra de los orzales y de los rojos topigües Y te sirve tuyo y con todo se te la damos Porque solo tú eres santo Solo tú eres el dueño Porque solo tú eres santo Solo tú eres el dueño Y te sirve tuyo y con todo se te la damos Y te sirve tuyo y con todo se te la damos El Señor es que son ustedes Por lo que es el Señor Evangelio, el Señor Jesucristo y su Señor Según San Juan Gloria a Dios Señor A la hora de pasar de este mundo para la Padre Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo los odia Sepa que antes se ha obviado a mí Si el mundo los odia, sepa que antes se ha obviado a mí Si el mundo los odia, sepa que antes se ha obviado a mí ¡Gracias! 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 Desde el corazón de Chile, en San Felipe, esta es... ¡Misa a la chilena! ¡Misa a la chilena! Estamos súper contentos, ha sido un trabajo largo de hartos meses, para poder llevar a cabo este regional que se enmarca dentro de la celebración de los 50 años del Club de Huazo de Arica, que es el que norma esta tremenda competencia en Chile. Este proyecto fue financiado por el Fondar Nacional y auspiciado por el otro municipal de San Felipe. Esto es una organización netamente municipal, ya junto con el Club de Cueca Tierraquería. A la cabeza de esta organización está la directora de finanzas, Ruz García, que es la delegada provincial del Club de Huazo de Arica de San Felipe. ¿Algo más que quieras comentar con nuestros televidentes? Mira, estamos súper, súper contentos de la acogida que tuvimos. Tenemos 14 parejas en competencia, que nos permitan a nosotros una tremenda convocatoria en la región. Están presentes en las 8 provincias de la región del Valparaíso. Y eso nos lleva a nosotros a estar muy felices, porque no en todos los estados nos sucede que la región completa esté acá. Bien, para mí es motivo de mucha alegría. Realmente, yo amo Chile. Ya había vivido en Chile cuatro años. Volví después de 14 años. Llevo tres meses. Amo el país. Amo su gente. Amo su folclor. Amo todo. Sus comidas, la música. Amo. 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 donde ahora descansan mis seres queridos. Cura de mi pueblo amable y sencillo, siempre te recuerdo como a un buen amigo. Cura de mi pueblo amable y sencillo, siempre te recuerdo como a un buen amigo. Cura de mi pueblo amable y sencillo, siempre te recuerdo como a un buen amigo. Colores que son emblema, emblema de mi nación, mi banderita chigre, la banderita tricolor. El azul de mi cielo, la nieve de las montañas. Luego del colorido esquinazo en la Plaza de Armas de San Felipe, la esplendorosa Misa a la Chilena. Y con estas 200 banderas, en honor a los 200 años de tan importante símbolo nacional, disfrutemos ahora de las mejores cuecas de la quinta región. Así se vive el folclore en Chile. ¡Gracias! 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 Este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2018 y ejecutado por la Ilustre Municipalidad de San Felipe. Esta es una idea original del Club de Huesos de Arica, la que se desarrolla en Chile desde hace 50 años. Cada una de las 14 parejas fue anunciada ante el gran público presente, el que aplaudió con alegría la elegante entrada de estos apasionados exponentes de nuestra danza nacional. El jurado tuvo que emplearse a fondo para llegar al veredicto ya conocido. Los sanfelipeños Felipe Martínez y Natalia Muñoz ganaron el Regional de Cueca y estarán en Arica por la Quinta Región. ¡Suscríbete! 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 regional de alto nivel. Bueno, muy contento con este privilegio que tenemos nosotros de ser la sede del campeonato regional de Cueca. Finalmente, don San Felipe, hay una gran convocatoria a todos. San Felipe está metido acá en el gimnasio con calor y todo, pero estamos metiéndole el pecho para disfrutar de lo que viene. Sí, bueno, muy contento de la gran convocatoria que ha tenido este campeonato regional de Cueca. Así que esperamos que la pareja ganadora tenga un excelente cometido en nuestro concurso nacional. ...presentan a la región de Valparaíso el próximo mes en Arica. Y son de manera unánime. El jurado nos ha dicho clara, absolutamente consensuado. Todo el jurado de acuerdo en que los campeones regionales de este año son de la comuna de Chay Chay, la pareja número 9, Natalia Núñez y Felipe Martí. Feliz de Tres Feces famosa, por Tres Feces será nuestra ciudad y alojado siempre orgullosa tú serás la ciudad capital en tus montes de nieve de la Comunicación. ¡Gracias! 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 Teníamos esa esperanza toda la gente tiene la esperanza de que gane su pareja pero nosotros le veíamos bastantes condiciones como para ganar. ¿Algún análisis corto que quiera desarrollar técnico? Yo creo que fue un día perfecto tuvimos la mañana una misa maravillosa en el Buen Pastor después de un almuerzo realmente pudimos contactarnos con personas de otras comunas de la región y después de este campeonato que ha sido pero realmente pero perfecto. ¡Gracias! Muchas gracias muchas gracias a todo el equipo que trabajó conmigo. Muchas gracias.